Hola amigos de Casi Místico, en el mundo hay muchas cosas interesantes e intrigantes, pero algunas destacan porque causan sufrimiento, estrés, ansiedad e incluso la muerte. En el video de hoy vamos a descubrir 10 de los objetos más malditos del mundo. Prepárate para conocer historias que te pondrán los pelos de punta. Sigue viendo para conocernos. El coche de James Dean Hace muchos años, James Dean era un actor extremadamente popular. Antes de filmar su película más famosa, Rebelde sin Causa, comenzó a participar en carreras de autos. Aunque Warner Brothers le prohibió competir mientras filmaba, Gigante, Dean no obedeció y murió en un accidente con su Porsche 550 Spyder en 1955. Algo extraño rodeaba a este coche. El famoso doctor Alec Kines le advirtió a Dean que moriría en ese auto, llamándolo maldito. Tras la muerte de Dean, George Barris compró el coche destrozado por 2.500 dólares. El mecánico que lo sacó del remolque se le rompió una pierna, y las piezas del coche instaladas en otros vehículos causaron dos accidentes, uno de ellos fatal. La silla del asesino Thomas Busby Thomas Busby, un asesino del siglo XVII de North Yorkshire, estaba casado con Elizabeth, hija de Daniel Auti. Aunque eran amigos, falsificaban dinero juntos. Solían pelear. Un día, Auti amenazó con llevarse a Elizabeth y se sentó en la silla favorita de Busby, lo que enfureció a Busby. Esa noche, Busby mató a Auti con un martillo. Antes de ser ejecutado, Busby maldijo su silla, deseando la muerte a quien se sentara en ella. En 1894, un desollinador fue encontrado muerto cerca de la silla maldita. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos canadienses se sentaron en la silla como broma, y todos murieron en el combate. En 1968, Tony Ershaw escuchó a dos pilotos retarse a sentarse en la silla. Ambos murieron en un accidente de coche. Afortunadamente, la silla ahora está colgada en el Museo de Tiersk, fuera del alcance de cualquiera. El cuadro del Niño Llorón Existen muchas pinturas consideradas malditas, pero una de las más intrigantes es el Niño Llorón, pintada por Giovanni Brogalin. En los años 50, aunque fue muy popular, sus propietarios experimentaron extraños incendios en sus hogares. En dos casos, los incendios comenzaron porque una sartén se sobrecalentó y explotó. El fuego destruyó casi todo excepto la pintura. Un bombero afirmó haber apagado incendios en 15 casas con esta pintura, y siempre quedaba intacta. Un periódico británico popularizó las historias sobre la mala suerte de quienes compraban reproducciones del cuadro. Aunque se imprimió en material ignófugo para muchos en los años 60 y 70, la maldición era real. Otra pintura moderna considerada maldita es el hombre sufriente, también en el Reino Unido. El cráneo de Katherine Griffith Katherine Griffith vivió en una mansión en Borton Agnes en el siglo XVII. Según la leyenda, fue saltada y golpeada hasta la muerte por ladrones cuando la casa estaba casi terminada. Antes de morir, pidió a su hermana que enterrara parte de su cuerpo en la mansión para que su espíritu descansara en paz. La hermana olvidó la petición y Katherine fue enterrada en un cementerio, lo que provocó que su fantasma rodara la casa. Al darse cuenta de su error, la hermana desenterró el cráneo de Katherine y lo llevó a la mansión. Cada vez que intentaban deshacerse del cráneo, ocurrían cosas extrañas y aterradores. Se cree que el cráneo aún está en una de las paredes de la casa. La muñeca Robert Robert Eugene Otto fue el primer dueño de esta muñeca. Vestió un traje de marinero. Tenía una relación extraña con la muñeca, culpándola de todos los incidentes y fracasos. Los sirvientes decían que el niño hablaba con la muñeca a puerta cerrada y que una voz masculina le respondía. De adulto, Eugene siguió viviendo con la muñeca tratándola como una persona real. Tras su muerte, muchos afirmaron escuchar risas y pasos en el ático y los niños que pasaban por la casa veían a la muñeca moverse en la ventana. Hoy Robert está en una vitrina en un museo, pero aún se reportan luces parpadeantes y cámaras que no funcionan cerca de él. Los turistas deben pedir permiso para fotografiarlo o enfrentarse a la mala suerte. Por cierto, ¿sabías que la muñeca Annabelle también es real? La muñeca, aunque no se parece a la del cine, sigue siendo aterradora. El jarrón de bazano El jarrón de bazano, hecho de plata en el siglo XV, es uno de los artefactos más antiguos de esta lista. Según la leyenda, fue un regalo para una novia que vivía cerca de Nápoles, pero fue encontrada muerta en su noche de bodas, sosteniendo el jarrón. Después de su funeral, el jarrón pasó de un pariente a otro y todos murieron de manera sospechosa. Se dice que había un pergamino en el jarrón, con advertencia que decía, Cuidado, este jarrón trae la mala suerte, pero fue descartado. Un arqueólogo que lo encontró, murió de una infección desconocida, y más tarde el jarrón casi golpeó a un policía cuando alguien lo arrojó por una ventana. La policía intentó donarlo a buceos, pero nadie lo aceptó. Finalmente fue enterrado en un lugar desconocido, posiblemente en un ataúd de plomo, en un antiguo cementerio. El diamante Hope Se cree que el diamante Hope fue robado de una estatua de una diosa en un templo indio. Poco después del robo, el ladrón murió de una muerte lenta y dolorosa. El diamante fue encontrado al río Keshna y bendito el Luis XIV, por un comerciante francés quien también murió poco después. Luis XIV y su esposa, María Antonieta, decapitados durante la Revolución Francesa, son consideradas víctimas del diamante. Desde entonces, todos los propietarios del diamante han muerto de manera horrible. Otras gemas también son consideradas malditas, como el zafero púrpura de Delhi, que trajo problemas financieros y de salud a sus dueños. ¿Cuándo aprenderemos que robar joyas de templos trae mala suerte? Los mayorías, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, tallaban máscaras antes de ir a la batalla. Creían que si un guerrero moría en el combate, su alma quedaría atrapada en la máscara. Aunque suena superstición, en el Museo Histórico se toman en serio estas creencias. Se dice que las máscaras traen mala suerte y sufrimiento a las mujeres embarazadas, por lo que el museo ha colocado advertencias para que las mujeres eviten ver la exhibición. Puede parecer una tontería, pero con las antiguas culturas nunca se sabe. La Estatua de la Mujer de Lent Conocida como la Diosa de la Muerte, la estatua fue creada alrededor del 3.500 años antes de Cristo, y se cree que representaba la fertilidad. El primer propietario conocido fue Lord Elfond, cuya familia murió en 6 años. El siguiente dueño, E.Vore Bennett, y su familia murieron en 4 años. El tercer propietario, Lord Thompson Noel, también murió junto con su familia en 4 años. La estatua desapareció en un tiempo y luego fue encontrada por Sir Alan Viverbrook, quien murió junto a su esposa e hijas, los dos hijos de Viverbrook. Sobrevivieron y donaron la estatua al Museo Real, en Edimburgo, donde ahora puede ser visitada por cualquier valiente que no crea en las supersticiones tontas. Por último, tenemos el Parque Nacional Bosque Petrificado. Nuestro ganador es un ejemplo fascinante de múltiples objetos malditos. El Parque Nacional Bosque Petrificado, en Arizona, ha atraído visitantes durante años debido a sus árboles petrificados. Durante muchos años, visitantes llevan trozos de madera petrificada como recuerdos, lo que eventualmente fue prohibido. Sin embargo, en la década de 1930, los visitantes que se llevaron trozos de madera comenzaron a reportar mala suerte. Desde entonces, se ha convertido en parte de la historia del parque. Hay un lugar especial en donde el parque, donde la gente puede contar sus historias de mala suerte, divorcios, arrestos y muertes que ocurrieron después de robar las piedras. Especialmente muchos de los que se llevaron las piedras tuvieron mala suerte en su vida personal. Y ahí lo tienen amigos, los 10 objetos más malditos del mundo. ¿Cuál de estos objetos te han asustado más? ¿Crees que me he perdido alguno? Déjame saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima en Casa y Místico. Gracias por ver el video.